Como me siento tan antillana, mandan pidiendo definición Como me siento tan antillana, mandan pidiendo definición Porque lo mismo yo soy cubana, dominicana, que borincana Y es que mis islas todas hermanas son una sola en mi corazón No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Bailamos todos un compás muy nuestro, nos emociona un mismo son Y aunque la bella más nos separa, formamos juntas una nación Y las antillas se reconocen como la fruta de más sabor No debe haber separación, no puede haber definición No, no debe no Como me siento tan antillana, mandan pidiendo definición Como me siento tan antillana, mandan pidiendo definición Y yo no puedo decir que siento que pertenezco solo a una de ellas Porque Borinque, Cuba y Quisqueya son una sola en mi corazón No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no Bajo la sombra de sus palmares, mandan sus hombres dignos de fe Y en la espesura de sus paisales se escucha lejos de los turciales Mientras debajo de un cocotero huele a tabaco Calle café, no debe haber separación, no puede haber definición No, no deben no Antillana soy Antillana Que no me pidan definición Antillana Aunque yo nací en La Habana Antillana Yo me siento Borincana Antillana Yo me siento de Quisqueya Antillana Quisqueya la bella, Quisqueya la bella Antillana Que bonita, 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 cubita, bonita Antillana 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 Que no me pidan definición Antillana Aunque yo nací en La Habana Antillana Yo me siento Dominicana Antillana Yo me siento Borincana Bazar Yo me siento Borincana ¿Verdinara? 你要 ir? Yo me siento Borincana Quisqueya la bella Contribución Под No me siento 불�iscopil Quisqueya la bella Quisqueya la bella No me siento Porque tu madre Bendidor Om form Quisqueya la bella Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.